DIMENSIONES DE AIRE UNITO LA TERAPIA El aire que respiramos es nuestro medio vital y nuestra medicina más importante. Es el proveedor de energía número uno. El aire consiste en un 78% de nitrógeno y aproximadamente en un 21% de oxígeno. Pero de este 21% el ser humano sólo aprovecha un cuarto. Es decir, tres cuartos de él son expirados otra vez sin ser aprovechados. La tecnología ENERGY se ha orientado de modo revolucionario al potencial del aire del bosque en forma de un aparato respiratorio. El traslado de la naturaleza a la tecnología ENERGY puede mostrarse de la manera más clara en la célula vegetal. La sustancia verde de las hojas, la clorofila, es puesta por la luz del sol en un estado de alta capacidad de reacción. A continuación, esta clorofila, ahora activa, lleva el oxígeno al mismo estado. El oxígeno de alta capacidad de reacción puede entrar fácilmente en un compuesto con células corporales, estando así plenamente a disposición del cuerpo. Para el organismo del ser humano y su salud, la tecnología ENERGY es un éxito del tratamiento médico. Sin añadir oxígeno adicional, ENERGY sólo activa para el cuerpo el oxígeno asistente en el aire. El resultado es una mayor capacidad de rendimiento, nueva fuerza vital y mejoras incomparables en cuadros clínicos muy extendidos. Pues, de hecho, en la familia decidimos hacernos con ese aparato, o sea, primero fueron mis padres. Y desde entonces continúo inhalando el oxígeno de dos a tres veces por semana. Ahora tengo que decir que ya no padezco más ataques de migraña. He tenido algunas alergias a los ácaros del polvo, al polen. Tenía eczemas, se me hinchaban los ojos, tenía picores en general. Y esto, sencillamente ahora, ha desaparecido. Desde diciembre del año pasado yo mismo tengo el aparato y desde entonces lo uso unas cuatro veces por semana. Y también ha aumentado constantemente, sobre todo el ojo izquierdo, hasta casi el 60%. Con el aparato he conseguido una piel más limpia. Mi piel era muy porosa. Ahora se ha puesto mucho más lisa, más clara. Esto ha sido un efecto muy positivo. Y ahora tampoco tengo dolor en la nuca, lo cual también es estupendo.